Hola, muy buenos días. Ustedes no saben la emoción que tenemos en DGSTV, no saben el gusto, no saben, tenemos ganas de brincar, de bailar, de alegría y se preguntarán por qué. Bueno, desde hace cerca de un año hemos estado comentando con nuestro público la producción totalmente hecha por DGSTV de una serie educativa que llamamos telenovela, ¿verdad?, para hacerlo más coloquial. Hoy vamos a estrenar el primer capítulo de esta serie en donde participaron alumnos de nuestras Escuelas Secundarias Técnicas, se grabó totalmente en la Escuela Secundaria Técnica 16, el director y guionista, Benji, corazón mío, Benjamín Martínez, maestro de Escuelas Secundarias Técnicas. ¡Bravo, por favor! Así es. ¿Cómo te sientes, Benji? Pues me siento muy contento, es un placer poder disfrutar con ustedes, con mis alumnos, con mi gente, que hoy pues llegamos, llegamos a la meta. Llegamos a una meta que se nos antojaba lejanísima. ¿Qué es lo que más recuerdas de todo este proceso desde que te invitamos, te invitó nuestro director general, el licenciado Manuel Salgado, que te invitó a participar como guionista? ¿Qué es lo más significativo en este camino? Bueno, pues creo que el resultado, el encontrar obstáculos es lo que le dio sabor al caldo, ¿no? Es lo que le dio esa cosa que se necesita en el teatro, que se necesita en el arte para poder disfrutarlo, porque si no encuentras obstáculos, ¿de qué sirve? Todo fácil, ¿no? Y bueno, recordando todo esto, este, pues los chicos, tú dijiste encontrar el arte, encontraste arte entre tus chicos y participaron prácticamente todos tus alumnos en algún puesto, en alguna colaboración. Es una cosa maravillosa porque todos tenían una disposición y lo padre es que no solamente mis alumnos, era un equipo de trabajo completo, entre los compañeros de la escuela, desde la persona que hace el aseo hasta el director, la directora, todo mundo formó parte de esto y no nada más, ellos, también había gente invitada, actores invitados. Así es. Entre ellos, mi sobrino, que es un placer compartir con mi familia. Por supuesto. Que haga esto conmigo y que si yo le digo, hace esto, sí, tío, va y lo hace, ¿no? Entonces, híjole, qué regalo de la vida tan maravilloso. Yo creo que, tú lo dijiste, se formó un equipo de trabajo que muy difícilmente se puede lograr en otras áreas, ¿no? Entre padres de familia también, personas que iban pasando por la calle que se quedaban a participar como extras, por ejemplo. Y bueno, todas las largas horas de grabación, a veces cinco, seis horas de grabación continua, los chicos nos aguantaban a repetir una u otra escena hasta que saliera como queríamos. Exacto. Eso es, pues, una cosa que se queda en el corazón, ¿no? Se queda tatuado ahí, porque para todos es la primera vez. Entonces, pues, nunca se va a olvidar, ¿no? Y bueno, déjenme confesarles a ti y a nuestro público, la primera vez para DGSTV, todo este asunto de las cámaras, el audio, la iluminación, que el sol no se prestaba en ese momento, que teníamos que grabar bajo el rayo del sol, este, que de repente no tenía que hacer la cámara, o de repente el corte, bueno, tantas cosas que nosotros aprendimos, este, y bajo, bueno, la coordinación de Ceci López, que déjenme decirles, ha sido también una pieza fundamental en toda esta producción, y bueno, aprendimos inclusive hasta a tolerarnos nuestro mal genio, que no. Claro, y a destaparse otros monstruos, ¿no? Claro. Todos tenemos algo ahí como oculto, pero lo padre es que al final del día, pues, el equipo nos reímos, nos abrazamos y nos queremos muchísimo, ¿no? Bueno, o sea, tuvimos un invitado especial, por ahí un pajarito. Ah, te acuerdo. Todas las escenas estaba chiflando. Todas, todas las escenas estaba cantando el pajarito. Decíamos corte y dejaba de salvar. Y por ahí, este, tenemos algunos bloopers y algunas escenas también del pajarito, para que lo conozcan. Muy bien. Un gorrioncillo por ahí. Muy bien. Y bueno, pues, vamos a ver este primer capítulo. Pues, muchas gracias, muchas, muchas gracias. Y como te dicen los chicos, el del sombrero, ¿nos invitas a ver el capítulo? Claro que sí, pues, muchísimas gracias a TV de Gest, a todo el equipo, y vamos a disfrutar este capítulo. Muchas gracias. Todavía no te encuentro, no sé dónde comenzar, porque este mundo es grande, solo puedo imaginar. Solo tengo pocos años, pero sé que llegará, un amigo, un gran amor, sé que el éxito vendrá. Todavía no te encuentro, pero sé que por ahí, tú me estarás buscando, como yo te busco a ti. ¡Alguien! ¡Rápido! ¡Pues por eso corre si no quieres verte involucrado! Hola, mi nombre es Regina. Soy introvertida, seria y muy responsable. No me gustan los problemas. Me encanta tener amigos. Y si son los chicos, mejor. Hablo de estatura, no sean más pensados. Dije que era introvertida. ¡Silencio! ¡Silencio! Muy bien, Regina. Para ser la primera vez que te presentes con tu compañero, hasta yo te creía que es seria y sobre todo responsable. ¡Ay, teacher! Solo quería ser una amiga de nuevo compañero. Bueno, Carlos, ellos son tus compañeros y yo soy tu tutor, por lo que sé que toca el laboratorio de máquinas y herramientas. Acomunen sus bancas, chicos. Recojan los papeles. Recuerden, tenemos que trabajar en el tipo. Carlos, espera. Toma, eso es para ti. Un regalo de bienvenido. Le puedes decir al maestro que lo hiciste en la horoscuela y seguro con eso te lo gano. Es un poco gruñón, pero seguro con eso te saca de eso. Pero eso estás prometido. ¿Cómo te decís mi mamá? ¡Ay, Carlos! No seas menso. Es un taller de máquinas y herramientas. ¿Y eso qué? ¿Una herramienta, no? Solo no le digas a nadie que yo te lo di. ¡Vas! Yo estoy seguro que ese es el arma del delito. ¿Estás seguro? ¿Y si le decimos el maestro? ¡Ay, no seas baboso! Y luego nosotros en la corrección al, ¿no? No me imagino a tu mamá llevándote tus tortas de huevo con frijoles y tu agua de jamé, que es tu botella de Pepsi. Mi mamá que me llevaría tanto de lujo con frijoles. Si va a casa de lujo con salchicha. Yo soy el que me dice nada. El mejor amigo de la fama. Pues hace tres días que no viene. Y bien que me acuerdo. La última vez que lo vi, fue allá afuera. Yo me tenía que subir a mi escolar. Y él se tuvo que regresar porque se le había olvidado su material en el taller. No. He llamado a su casa y nadie me contesta. La otra vez fui a buscarlo, pero pues no, tampoco. Nadie me abre. Estoy re preocupado. Los vecinos me dicen que nada más ven a la madre llorando, pero pues que no sabe nada. No, pues estoy re preocupado por el alpón. Pues no te apures, si quieres yo puedo hacerte un nuevo amigo. ¡Cállate, Dios! Es como si el alpón se estuviera muerto y nunca fuera a regresar. Pues sí, sí puedes decir mi amigo. Pero los amigos son sus hermanos, ¿eh? Y viste confiado porque a mí me encuentran los hermanos chilenos niñones. Aquí hay un marco de otra vallante que se quiere pasarte listo con eso del burri. ¿Se dice burri? Pues yo le digo burri porque solo los burros se dejan. Oye, quiero enseñarte algo que traigo a la mochina. ¡Cállate, este sería nuestro momento! ¡Dime, me prometo que los burri! Y dice que huele muy mal, maestro. Así no le hagas. Desde aquí necesitamos a partir de ahí un olor. La verdad que está bastante desagradable, maestro. Yo toqué de haber algún gato o alguna raza muerta por aquí. Pero ya sabe que con los calores todos son por el lugar que necesitamos tener seguridad para los hermanos. Sí, eso puede ser un poco de infección para ella. Pues encima esto, vamos a ver. ¿Se vale? 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 Mi, mamá Nuestro, dice que está la mamá de Alfonso, que vaya rápido, que es urgente. Sí, hija, muchas gracias, dice que le envidia esto muy para allá. Sí. Ah, qué mal huele. Alguien está pudiendo. Cuidado, no vaya a su atribuido. Bueno, ya estoy seguro. Bueno, muchachos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. La verdad que aquí huele a muerto y no pueden estar trabajando en estas condiciones. Vamos a trabajar en el taller de punto. Toman sus cosas, se dirigen para allá. Maestro, vamos a mandar del interés al personal de mantenimiento. Los alumnos no pueden ayudarlo en esta actividad para que le ayuden y den exactamente qué dos en ustedes. Y debemos destapar las cosas también. Exacto. Con permiso, jóvenes, y recuerden que debemos trabajar en equipo. Con permiso. Hasta luego. Soy una idiota. ¿Cómo se me pudo olvidar? Tienen mensajes que me comprometen. Se podría describir toda la verdad. Ya salieron todos. Voy a marcar. Me dijiste que te llamas Carlos Laguna. No, profe, Carlos Río. Bueno, de alguna manera los dos ponían en agua. Uy, qué feo huele. Profe, ¿estás un lado de un celular? Mira, es la primera y última vez que te permito que hagas una llamada. Recuerda, no puedes traer celular a la escuela. Sí, espero en el aula de Arara. Pero yo no tengo celular. ¿Qué haces con mi celular? Bueno, pues, esa es una primera parte de este capítulo. ¿Qué tal? Ya estamos intrigados con lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que pasa con Carlitos? ¿Por qué es tan mala, Regina? Bueno, pues tenemos aquí a nuestro primer grupo de artistas invitados. Entre, pues, algunos que ya vieron y otros que van a ver en capítulos subsecuentes, está también con nosotros alumnos que no son de secundarias técnicas, que también participaron. Y tenemos a nuestro creador musical. Y quiero, Benji, que nos presentes a Lalo, por favor. Claro que sí, pues es un placer presentar a Eduardo Vera, que es un talento, híjole, que promete muchísimo, pero además, él es egresado de técnicas también. Bravo. Muy bien, un aplauso para Lalo, por favor. Y que hable un poquito de esto. Oye, Lalo, ¿cómo es que hiciste la música exacta para cada escena? Pues, estuve yendo a las grabaciones y me dio mucho gusto poder ir, estuvo muy, bueno, fue algo bastante divertido y yo tenía una idea cuando leía los guiones y todo, pero cuando iba y los veía actuar y fue así como detonador, ¿no? O sea, yo los veía ellos y la energía que tenían y todo, me detonaba muchas ideas para llegar y luego, luego, pues componía lo que se me ocurría de verlos. Pero además, de repente te pedíamos algo, ¿no? A ver, música para esta, y la tenías lista, creo que en dos días, no sé, es muy difícil hacer eso. Pues, a mí no me lo pareció, les digo, pues, los detonadores eran bastante buenos, la energía de ellos era, se contagiaba ahí en el set. Bueno, tanto que también por ahí sales en algunas escenas. Ah, bueno, ya, falta todavía para eso. Ya te veremos, a ver qué es lo que hiciste. Tengo por acá, déjenme presentarles también a Azucena y a Carlos, que, si le prestan uno de los micros de este lado. ¿Tú eres segresa de técnicas o qué tienes que ver con técnicas? Pues, en realidad nada, yo vengo de una secundaria diurna, pero Benjamín nos invitó a Carlos y a mí, nosotros somos estudiantes de la UACM. ¿Cuál fue tu papel? Este, la mamá de Carlos. La mamá de Carlitos, ese chico que ya nos dio tanta curiosidad, saber qué pasa con él, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Cómo te sentiste en este equipo? Pues, muy a gusto. Como decía Lalo, los chicos tienen una energía fantástica. Son muy lindos, muy responsables y muy comprometidos con los proyectos que tienen. Por ahí hay una idea de que los chicos en la actualidad son apáticos, son irresponsables, para nada, ¿verdad? No, con este grupo no. ¿Tú qué opinas, Carlos, de los jóvenes de hoy en día que también participaste en este trabajo? Bueno, pues, es muy, te aportan demasiado. Es muy, te contagian como la energía. La verdad es que fue muy grato trabajar con todos ellos. Trabajar con Benjamín, pues, es un placer muy, muy, muy grande que nos haya invitado a, pues, a pertenecer a este proyecto. Y, en realidad, bueno, yo también soy egresado de técnicas y, pues, igual es como muy padre como ver lo que se está haciendo ahorita. Y, sobre todo, pues, los cambios que ahora traen, pues, los jóvenes, que la verdad es que son muy dinámicos. Y la verdad es que sorprenden, sorprenden a la hora de verlos grabar, sorprende, la verdad, pues, el talento, pero también la dedicación que ellos le ponen, la seriedad que le dan. La verdad es que nosotros creemos mucho en los chavos. Y, bueno, para Muestra Bastón Botón, tenemos aquí a dos de los actores principales. Quiero primero platicar con Chucho. Lo conocemos como Chucho, en el papel de Chucho. ¿Tú qué haces? ¿Cuál es tu personaje en la serie? Pues, mi personaje es muy divertido y cómico, ya que me encanta hacer eso ya el maestro. Por eso yo creo que me eligió ese papel, ¿no? Este, en la novela lo van a ver con mis labios tentadores. ¡Danos una muestra de cómo son tus labios! ¡Wow! Digo, ya la novela se ve mejor, ¿eh? ¡No se la pierdan! ¿Cómo te sentiste en los momentos, hubo algún momento en el que dijiste, ya estoy cansado, ya no quiero más? Sí, hubo uno que otro momento, ¿no? Pero ya ahorita viendo la telenovela y los avances, pues me siento muy orgulloso de haber participado en este proyecto del profesor Benjamín. Y bastó a las horas que estuvimos grabando y que repetir y repetir porque luego no se me entendía o algo así por el estilo. Bueno, pues van a ver también a Chucho por ahí en esta serie. Tenemos aquí a La Mala del Cuento. Verla fuera de cámaras es impresionante. Una chica dulce, una chica amistosa, una chica popular, muy estudiosa que se transforma frente a las cámaras. ¿Cómo le hiciste, Liz? Pues mi personaje es muy malvado y no sé por qué me lo escogió el maestro. No sabemos, ¿verdad? No lo sé. Pero, pues, es muy, es diferente porque en la vida, pues sí, no tiene nada que ver que sea mala ni malvada, ni nada por el estilo. Pero estando arriba, estando enfrente de una cámara, te transformas. Es otro mundo. Un mundo que muy pocos tienen el gusto de conocer y un mundo al que le agradezco al profe Benjamín por habernos abierto las puertas a él. ¿Cómo te concentras para dar ese cambio, para meterte en los zapatos de un personaje que no es como tú? No es difícil cuando algo te gusta. Solo te metes en el personaje, lo haces… te metes tanto que lo haces también que parece que así eres tú. Y parece que así es ella. Realmente, los invitamos a seguir viendo esta serie porque se pone, no saben. Llega un momento en que queremos como que darle un zap a Regina de tan mala que se porta. Pero creo que tenemos chat por ahí. Y ya tenemos chat, claro que sí, porque están conectadas muchas escuelas que están mandando felicitaciones y están como yo, ah, con la boca abierta. La técnica 87 está conectada, perdón, la 37, ahí está Olivia, la 56, Maru en la 77, la técnica 80, la 112, la 113, Esaú, Sergio en la 22, Galicia en la 26, la 44, María del Refugio y Martín en la 92. Martín dice, excelente extreno. María del Refugio, ¿cómo surgió la idea? Y la técnica 80 dice, muchas felicidades de parte del licenciado Germán Carlos Partida y a toda y de toda la comunidad escolar de la técnica 80. Un saludazo, un abrazote al licenciado Germán, fue el primero que nos abrió las puertas por cuestiones institucionales, él tuvo que irse a mitad de la grabación. Él estaba planeado para que saliera aquí, desafortunadamente no fue así, pero le mandamos un beso, un abrazo y el agradecimiento por todo su apoyo. ¿Cómo surgió la idea, Benji? A ver, platícanos. Pues un día a mí me llamó precisamente el licenciado Germán para decirme que tenían un proyecto para mí y pues me dijo, es una telenovela. Entonces dije, bueno, vamos a ver qué pasa. A ver qué pasa. Y bueno, quiero agradecerle todo el apoyo también porque siempre fue muy, muy generoso conmigo. Y pues bueno, no está de más mencionar a la directora que llegó después. Así es que también todo el apoyo. Que también es una persona de teatro y que sabe mucho de teatro también y que es súper generosa. Y a todos mis compañeros. En general, yo sí quiero mencionar y agradecer a toda la comunidad de la secundaria técnica 16, porque fue llegar a nuestra casa, desde que llegamos con nuestro equipo nos abrían la puerta, qué quieren, tenían el catering ahí, algo de comer, qué se les ofrece, los chicos en plenas clases estábamos grabando. Y los chicos, todos los demás que estaban tomando clases se portaban a la altura. Así es. Sí, y además grabábamos en contraturno. Así es. Para que no los muchachos dejaran de tomar clases. No, ellos seguían tomando sus clases normales. Ellos dieron de su tiempo. Y bueno, pues ahí está. De sus vacaciones. Porque no terminábamos a tiempo y dieron de sus vacaciones. Por eso también. Por aquí tenemos a dos papás, una papá y una mamá, que al ratito vamos a platicar con ellos para que nos cuenten cómo vivieron esta experiencia. ¿Quieren ver qué sigue en este primer capítulo? Pues adelante. Así que digan. ¿Qué bien? ¿Qué bien? No, no me lo he dicho nada. Yo me lo que piste. Porque ya. No te lo puedo decir todavía. Estar bien seguro. Pero te gusta. Que ni siquiera puede dormir. Pero, ¿qué tiene que ver para el chiste de la foto? Acompáñame al taller, ¿estoy seguro? A ver, fíjate, nos van a llevar a la verdad. No, 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 ya estás en esto. Ahora no te arrojas. Acompáñame. Desgraciado, buen amigo, yo dándote la bienvenida y mira con lo que me talas. ¿En qué momento me lo sacaste? Yo no me lo he dicho. Ay, cállate. Está ahí para acá. Eres un maldito ladrón. Cuidadito y le dices a alguien que yo tengo este celular. Porque te las ves conmigo. Sabrá Dios por qué te mandaron a esa escuela a mediados de ciclo escolar. Algo habrás hecho. Si a leguas se te ve que eres una fichita. Si mi intuición no me falla. Seguro que te voy a... Ay, cállate. Si quieres te devuelvo tu martillo. Mal agradecido. Un regalo no se devuelve. Por mí puedes quedártelo. Pero ya sabes, estás en mis manos. ¿Entendiste? Ahora largo. Espera. Desde hoy, harás lo que yo te diga. ¿Entendiste? ¡Entendiste! Ay, carlitos. El taller que buscas está aquí al lado. Cualquier cosa me buscas, ¿va? ¿Va? No, ¿de qué? Ay, muchachos. Qué carita. Parece como si hubieran visto la asesina o algo. Esa mujer me da miedo. De dónde nos está creando. Pero bueno, a lo que venimos, vamos a mostrarles. Pues, yo vi en CSI que se necesitan guantes, una lupa y una amarga. ¿Vosotros te aguantan? Porque no hay guantes. En lugar de lupa, tenemos la lupa, la perfecta. Y nos damos la ciudad. Así que a lo que venimos, vamos a buscar. ¡Vamos! Mira, ese tenis, es de la paz. ¿Vas? No. Sí. Que no. Que sí. Está bien, voy. ¿Tiene sangre? ¿Qué? Es que me salgo, ¿eh? Ay, ahora sí. Cada vez estemos más cerca, de verdad. Ten, con que se ha guardado en la bolsa de mi torta. Es una evidencia muy importante. Está bien. Entonces, el alfonsio está muerto y yo lo mató. Pues yo soy la mamá del alfonsio. Ay, Dios mío, estoy re preocupada. ¿Qué me va a decir mi viejo si me dijo cuídalo bien? ¿Y desde hace cuánto tiempo que no lo ve? Desde hace tres días, señora coordinadora de este plantel. Yo estaba alabando, cuando de repente que suena el teléfono. Ay, yo que voy y que contesto. Y era una tal Regina, que quería hablar con el alfonsio. Pues que lo llame. Y entonces, que tenía que hacer una práctica de biología. Yo de esas cosas, pues ni entienda. Que me salgo a lavar. Ay, chico rato. Ay, que la veo. Corre, corre, como loco. Se quería salir. Yo le dije, no, no, no vas a salir. Y que no veo y que se me sale. Ay, no, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? Ay, no, señora coordinadora. Pues si yo lo conozco desde que era chiquitito. Desde que me lo regalaron. Porque me lo regalaron desde que era chiquitito. Ay, estaba ahí en la calle. Yo le dije a mi viejo. Ay, viejo tan chulo. Mira cómo está, tan chiquito mi niño. Y lo van a tirar a su suerte. No, viejo. Hay que llevárnoslo. Y que me dicen. Pues hoy tú lo cuidas. Y que le digo que sí. Y ahora mire con lo que le salgo. Dios mío. Pobre de mi amigo. Igual les entero que es un regalado. Sí, por eso se fue de su casa, yo creo. No se preocupe, señora. Nosotros vamos a hacer las investigaciones. Ay, señora. Muchas gracias, señora coordinadora de este plantel. Pues ya me voy a ver qué pasa. Ya tengo alto miedo. No me lo hayan matado o hecho un tamale. Ay, no, Dios mío. No sé qué haría. No se preocupe. En cuanto nosotros sepamos algo, le vamos a llamar por teléfono. Cuídete mucho. Muchas gracias, señora coordinadora. No sé dónde comenzar. Porque este mundo es grande, solo puedo imaginar. Solo tengo pocos años, pero sé que llegará. Un amigo, un gran amor, sé que el éxito vendrá. Todavía no te encuentro, pero sé que por ahí tú me estarás buscando. Como yo te busco a ti. Bueno, materialmente tenemos ganas de llorar de la emoción. Creo que este primer capítulo es el resultado de, como decíamos, de todo el trabajo de tanta gente. Tengo aquí otra parte del equipo. No son todos, déjenme decirles que en la secundaria técnica 16, también varios de los maestros, de los compañeros estuvieron participando. Y les mandamos un saludo, un besotote. Y bueno, todos los chicos que están aquí, mándenles besos a la técnica 16 también. Bien. Quiero pasar a entrevistar a otros participantes de este primer capítulo. Tenemos por ahí al sobrino de Benji. Preséntanos a tu sobrino, Benji. Sí, la verdad es que yo estoy fascinado porque el compartir lo que hago, el compartir con mi familia, que además no está en el DF, y que mi sobrino esté conmigo, de verdad, y que se atreva, y que le entre, híjole, es un regalo, un regalo. Y pues acá está, siempre a mi lado, siempre a mi lado. ¿Cómo te sentiste en este trabajo? Pues la verdad me sentí con nervios, porque pues nada que ver con lo mío. ¿Nunca habías participado así en alguna obra? Bueno, sí, pero era igual, yo creo, de escuela, entonces no era tan importante como ahora fue para mí, porque pues con lo estricto que es mi tío y saber que no le puedes fallar y que tienes que hacer las cosas bien al primer momento, pues está difícil. Sí, representó para ti un reto mayor. No, pero por supuesto, si de chiquito le tenía yo miedo ahorita, imagínense, saber que... A ver, Benji, no te pases de estricto. Además, tú eres el primeritito que sale a cuadro. Sí, ni me imaginé que... No sabíamos, ¿verdad? Que estabas tú ahí también. Pero, este, ¿cómo viste al equipo? Pues la verdad, no, pues tuvieron muchas ganas, esa energía, fue padre todos los momentos que se tuvieron de tener que repetir y de que todos se apoyaban y de que corran por esto y todos... Y que cuando algo estaba saliendo bien, corte, ¿no? Porque algo falló, ¿no? Esas eran las partes más complicadas, ¿no? Muy bien, quiero presentarles también a Ricardo, pásenle un micro a Ricardo, porque este chico... ¿Estuviste en el primer capítulo o cuántos más? En el primer capítulo. Y que, bueno, ¿cómo te sientes ahorita que ya ves el trabajo? Pues muy emocionado, ya que fue un... ¿Está apagado tu micro? Enciéndelo, el botón hacia arriba. Ahí está. Te decía, fue algo muy, pues agradable, ya que fue mucho tiempo de trabajo y pues ya ver el trabajo terminado, ya con las escenas y todo. ¿Te lo vas a enseñar a tus amigos? Claro, sí. Yo a lo mejor pensé en algún momento y van a decir, ay no, qué pena, ¿no? No, al contrario, es un orgullo poder haber hecho esto y pues haber sido ese mi personaje, el de Ricardo, así se llamaba. El de Ricardo, el mejor amigo de Eric. Sí. Lo van a ver cuando se va Ricardo, qué gran escena, ¿verdad? Sí, y ahorita lo que vimos, yo encuentro el tenis con sangre de Alfons. Así es. Y a ver qué le pasó. A ver, esos investigadores privados. Y bueno, pues, ¿qué quieren que les diga? Les presento al Kevin Genaro. Cálmense, fue así. Pues yo digo que sí, ¿no? No, pues sí. No. Sí. No. Sí. ¿Sí? Sí, pues sí. No, no, no. La escena más que más nos costó trabajo que repetimos cerca de siete veces fue con... Casi. ...chico, ¿cómo te llamas? Kevin. Kevin, ¿verdad que raro? Kevin. Kevin Genaro, no, Kevin Sendoya. Sendoya. ¿Cómo haces para cambiar de un chico citadino chilango a uno del norte? Pues fue algo muy padre, ya que no sé, yo ya había trabajado algunas cosas en la escuela con Benjamín y no sé, igual y siento que por ahí él se dio cuenta, no sé, que tal vez me gustaban como hacer otro tipo de personajes que no tenían que ver como mucho con... No tan serios. Exacto. Ajá, como soy yo, ¿no? ¿Sí es serio? ¿O algo serio? Más o menos. Más o menos. Pues entonces yo creo que ahí fue lo que el maestro vio, que me gustaba hacer, entonces fue eso. Eres uno de los detectives. Uno de los detectives. Y descubres ahí la verdad. Más o menos, sí. Va a ser muy divertido ver a Kevin, no se lo pierdan. Por allá tenemos... Estamos enamorados de las caritas de Adrián. ¿Cuál es tu papel? ¿Qué haces tú en esta serie? Pues yo igual después de otros capítulos ya soy detective y estoy trabajando con Kevin y Eric por el momento en que se va Ricardo. Así es, tú tomas el lugar de Ricardo. Sí. ¿Cómo te integras a esta dupla de investigadores? Pues en la novela, pues pareciera que yo soy la inteligente y ellos, yo pensaba que ellos eran unos locos porque querían hacer varias cosas que ni los agentes de verdad podrían hacer. ¿Y no, realmente no hacían lo que los agentes de verdad? Pues sí. ¿Cuáles eran sus métodos? Por ejemplo, platícanos alguno. Pues es que no lo recuerdo, es que ya lleva más de un año. Más de un año. Pero si yo me acuerdo, el método de tortura para Carlitos, no se lo pierdan, también el método de tortura, excelente. ¿Cómo te sentiste, Adrián, en este trabajo? Pues muy bien, ya que nunca había grabado en frente de una cámara y nunca había salido en una obra así y pues le doy gracias al maestro Benjamín porque me dio esta oportunidad de salir en este. ¿Te gustaría dedicarte a algo del arte? Sí, la verdad, sí. ¿Ya ves lo que haces, Benjamín? Orientas vocaciones, nada más. Bueno, de este lado tengo al muerto. ¿Estabas muerto o no estabas muerto? Pues no, no estaba muerto, pero pareciera que sí porque se encontraron mi tenis con sangre, pues quién iba a pensar, ¿no? Que iban a pensar que estaba muerto, ¿no? Pero así no fue eso. Pero, bueno, ya no les vamos a contar por qué se supone que estabas muerto, tienen que ver la novela. Sí, veanla, no se lo pierdan. Pero cuéntanos, ¿cuál es tu emoción después de todo este proceso y de ver el trabajo terminado? Pues sí, al principio pues como que era una emoción así grande, ¿no? Y con el tiempo, así como tantas horas de grabar, no sé, como que a veces te da el bajo, ¿no? Como que así, ay no, no sé si va a funcionar o no sé, pero es como todo, con determinación y hacerlo, es así como… y ahora ver el resultado es de guau, o sea, se ve, al primer capítulo que vimos, está impresionante, o sea que los demás van a estar… No saben. No, está genial. ¿Llegó en algún momento que dijiste, ya no quiero? Sí, la verdad sí, así como que eran muchas horas, no sé, me… ¿cómo se puede decir? Me desesperé, pues, y pues dije, no, pues es que como que no, nada, no veía así como algo, ajá, y ya este, pero pues dije, ay pues ya estoy aquí, pues ya vamos a hacerlo bien, ¿no? Y pues así fue, hacerlo bien como debe de ser y pues ahí están los resultados. ¿Y en la escuela no bajaste de calificación? No, bueno, más o menos, pero no. Bueno, pues ahí está la experiencia de estos chicos, me falta todavía platicar allá con Azucena. ¿Qué cambio das a… perdón, perdón, Azucena era la otra chica. Carla, este, ¿qué cambio das? ¿Tú quién eres en la novela? Yo soy la mamá de Chucho. Nada más que la mamá de Chucho, ¿verdad? ¿Cómo te sentiste? ¿Representar el papel de un adulto que realmente pues no tienes experiencia en eso, no? ¿Cómo lo hiciste? Pues, no sé, es que Benjamín nos ha ayudado mucho a esto, creo que los tres años que estuve en la secundaria y los proyectos que tomé con él me ayudaron mucho y no sé, cuando algo te gusta es muy fácil poder agarrar el papel de ese personaje que te toca y más es cuando pues lo haces por apoyar. Oye, ¿y si es en realidad estricto, Benjamín? Ya, mira, no me está viendo. ¿Es estricto? ¿Tú cómo lo sientes como director, como maestro, como amigo? Pues, es estricto y yo digo que está bien porque eso a nosotros nos forja un carácter y pues a nosotros nos hace ver las cosas diferentes y pues creo que nos hace crecer más como personas. ¿Cómo defines a la mamá de Chucho? ¿Una mamá pudonga? ¿Una pudonga? Sí, mucho. Pero muy divertida, ¿no? Sí, creo. Bueno, también nos de los pies, también a la mamá de Chucho y bueno, a los dos juntos son una delicia verlos, es a lo mejor una de las escenas clave. Tu papel es, en tiempo es pequeño, pero creo que le da un giro a la historia bien interesante, ¿no? Sí, así es. Muy bien, creo que ya no me falta nadie. ¿Qué les parece si hacemos, cerramos la cámara para que pasen los papás de algunos de los chicos que están aquí, para que también platiquemos la experiencia de ellos? ¿Podemos cerrar la toma para que pasen los papás? ¿O hacemos un corte? ¿Un corte? Bueno, ¿un corte? El papá nada más, Susi. El papá nada más. Ah, ok, el papá, el papá de Liz que está por aquí. Muy bien, pues hacemos un pequeñísimo corte, regresamos, no se vayan. Gracias. 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 Bueno, pues estamos ya rapidísimo de regreso con el papá de Liz Mendoza, la malvada Regina. ¿Había oído los comentarios de Regina, bueno de Liz acerca de este personaje? Sí, he estado… afortunadamente mi tiempo me permite estar cerca de mi hija, en este caso, yo tengo dos hijos ya mayores y es la más chiquita ella, la consentida y mi trabajo me permite poder acompañar, como en este caso, a estas actividades. Inclusive la última escena fue en su casa, ¿verdad? Invadimos su casa. Así es. ¿Qué le decía Liz sobre este trabajo, sobre el cambio en el personaje que ella hace y su personalidad real? Bueno, quiero comentar que ya tiene… esta etapa que ahorita termina, digamos de secundaria, inició con el maestro Benjamín cuando tuvo varias actividades desde primer año se puede decir, no tan solo en esta obra, sino que tuvo otros previos antes, tuvo una obra como que se llamó El circo, por ejemplo, y donde desde ahí despertó en ellos, en varios de los jóvenes y en otros más, sus talentos, ¿se puede decir? Sus talentos que tienen ahí escondidos. Entonces, esta Liz me comentaba mucho de su personaje de malvada, le decía que era la Catalina Krill. Además le faltó el parche, ¿verdad? Le faltó el parche. Como ahora que la ve, que ya ve el primer capítulo, ¿qué siente? No, pues yo muy emocionado porque, digamos que esperábamos, a veces me encontraba al profesor en algunas actividades, después de que ella ya salió de la secundaria y le decía, ¿cuándo? No, espérense, emocionados por ver eso y hoy afortunadamente podemos ver que se ha logrado esto con mucho, pues con mucho agradecimiento y muy emocionado de poder ser parte de esto. Benji, ¿cuál fue el apoyo de los papás, de todos tus alumnos? Porque todos estuvieron involucrados. Pues, bueno, el apoyo de los papás es infinito, a todas horas y afortunadamente confían, ¿no? Si les digo necesito a sus hijos de 11 de la mañana a 10 de la noche, ahí están. ¿Te los prestan? Sí. O me los encargan, ¿no? Y mira que vemos papás muy delicados, ¿no? Entre los que los cuidamos mucho y otros que son un poco más flexibles. No, pero, no, hay papás que siempre son tan generosos, de repente, maestro, le traje una torta, le traje un refresco, coma esto. Y aparte de llevarle a sus hijos, ¿no? Y están todo el tiempo al pendiente de sus hijos. Evidentemente se les entrega toda la ruta crítica de lo que estamos haciendo, qué es lo que vamos a hacer, dónde vamos a estar. Ellos conocen siempre. Siempre. Y siempre están ahí a nuestro lado algunos, los que pueden estar ahí. Es un apoyo maravilloso porque soy el responsable de todos y entonces cuando tengo los papás es como, ¡ay, qué rico! Porque sé que puedo, ¡ay, cómo estar un poco más tranquilo! ¿Cuántos hijos más tienes en la escuela? En la escuela tengo 640 alumnos. ¿Cómo haces, Benji, para reunir en un solo trabajo papás, alumnos, maestros, ADGSTB? ¿Cómo logras ser el centro de todo este trabajo? Yo creo que lo más importante es el amor a lo que hago. La pasión, porque estoy completamente seguro y convencido que no haría otra cosa y podría tardarme horas enteras haciendo esto. Entonces, cuando yo estoy convencido de lo que quiero, entonces es más fácil convencer a los demás. Claro, contagias. Eso. Contagias esa pasión, yo creo que eso se siente. Señor, ¿usted ve que él está en el talento para esto? Sí, de hecho le decía que a veces vamos a ver las obras de trato de aquí. Del maestro. Del maestro y hemos ido a algunas otras porque le gusta a ella, le gusta. O sea, en su nueva escuela está en esa parte como una de sus actividades. Ya la mayoría ya son egresados de la secundaria técnica 16. ¿Cómo contribuye este trabajo con el maestro Benjamín en la formación de Liz? Bueno, en la de Liz y en la de mucha gente que está alrededor de él, porque lo que decía yo, nosotros tenemos que darles algunas otras alternativas a los jóvenes. Entonces, desafortunadamente muchos jóvenes se pierden porque no tienen quien los apoye o quien les descubra ese talento, ese apoyo, esas palabras para decirle tú puedes hacer esto y se pierden a veces en el mundo. En actividades negativas. Así es. Bueno, pues estamos ya por cerrar este primer capítulo, este estreno. Déjenme decirles que al finalizar nuestra serie, son siete capítulos que vamos a transmitir los martes a las 10.20 de la mañana. Al finalizar vamos a hacer otra pequeña reunión con algunos actores que no están aquí, no está Carlitos, no está Ricardo. Está en la escuela. Este, porque son chicos egresados, ya están en otras escuelas de nivel superior. Carlitos sí está todavía en la escuela. Sí, ahora está en segundo. Está en segundo. Y bueno, vamos a este, a invitarlos también para que tengan la oportunidad de platicar con nosotros su experiencia en ese trabajo. Pero creo que tenemos más chat, mi querido César. Y sí, Susana, lo que pasa que también el chat está volcado en comentarios y felicitaciones. Hay que saludar primero a la técnica 37, ahí está Olivia, está la 56, Maru en la 77, la técnica 80, la 112, la 113, la 22, allí Sergio, Galicia en la 30, la 30 y María del Refugio en la 44, Gustavo en la 91 y Martín en la 92. María del Refugio en la técnica 44 dice, felicidades por esta decisión, es trabajo y mucha responsabilidad. En la técnica 16, Beatriz dice, felicidades al profesor Benjamín, le agradezco el haberme invitado a participar. Quedó maravilloso el primer capítulo. También Beatriz dice, toda la comunidad escolar envía un afectuoso saludo y felicitaciones. Excelentes actores, dice Gustavo del 91 y Beatriz, toda la comunidad escolar envía un saludo. La técnica 112 dice, genial el papel de la mamá, felicitaciones al actor. Y que la música es excelente, genial. Profesor Benjamín, dice Beatriz, es un orgullo tenerlo como profesor dentro de nuestra escuela, éxito en este y en muchos otros proyectos. Atentamente, licenciada Marina, la subdirectora de turno matutino. Felicidades, felicidades y la técnica 56, felicidades a todos los participantes por su trabajo. La técnica 30 dice, felicidades, se notan las ganas de aprender y de actuar por ese esfuerzo de los chicos y de su profesor. Muchas, muchas felicidades. Yo quiero enfatizar que es un honor tener a Benjamín como amigo. Muchas gracias, igualmente. Es este, como le digo, contagia la pasión con lo que hace y además es súper hombre, porque aparte de todo el trabajo que hizo con nosotros, está en obras de teatro, está en proyectos personales, tiene natación y bueno, no sé cuántas cosas hace. Yo no sé a qué horas duerme, ¿verdad? Y cuidas a tu gatito, a Mercucho. A Mercucho, mi gato. Bueno, quiero terminar esta emisión, Benji, con una pregunta que nos hemos hecho después de todo este trabajo de los pros y los contras, de las cosas negativas que siempre hay también en cualquier trabajo, ¿no? ¿Lo harías otra vez? Sí. ¿Haríamos una segunda temporada? Sí. Creo que esa pregunta no la pensamos, ¿verdad? Sí, después de ver esto, yo sé todo lo que hay detrás, sé lo que hay delante también, sé lo que viene. Entonces, si no estoy para eso, entonces ¿para qué estoy? Qué emoción, Benji. Ay, Benji, bravo. Un aplauso, por favor. Gracias. Súper aplauso. Y bueno, todavía no está ni siquiera planeada la segunda temporada. Un poquito más de tiempo, por favor. Tiempo de descanso, pero yo creo que sí es muy valioso el trabajo con Benji, con los chicos, como dijimos. Hace nada más falta ponerles el espacio, ¿cierto o no? Para que ellos hagan cosas maravillosas. Sí, mire, que comento esto, puede ser un poco vanidoso de mi parte. Y mi hija en esa escuela también hizo un guión apoyado por, despertado por los maestros, también otros maestros. Y estoy seguro que mucho influyó Benjamín. Y mi hija se ganó un viaje a España por ese guión que escribió, pero es de teatro también. O sea, es una obra que escribieron ahí en la misma escuela, 16. Y estoy seguro que además de otros maestros, muy importante la participación de Benjamín para despertar eso. Y espero que se lo siga despertando a las nuevas generaciones. Seguramente. Seguramente. Porque después del cansancio yo lo veo enterito. Pues nos estamos despidiendo de esta primera emisión, pero no se vayan. Tenemos a continuación Crónicas de la Ciudad. Ya están nuestros invitados en el estudio. Mi nombre es Susana Argueta. Muchas gracias por estar con nosotros. No se pierdan los siguientes capítulos. Martes 10, 20 de la mañana. Aquí en DGES TV. TV Aprendiendo. ¡Aplausos! 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 Por la superación de México, México, México. ¡Aplausos! Gracias por ver el video.